Bolivia Soy Ari Para ti Yo soy de las montañas Soy de la selva Yo soy del altiplano Soy de Bolivia Yo soy de las montañas Soy de la selva Yo soy del altiplano Soy de Bolivia Cantando, bailando Con mucho amor Llevo en mi sangre Su nombre y su color Cantando, bailando Con mucho amor Llevo en mi sangre Su nombre y su color Quiero gritar Que yo soy de aquí Soy boliviano Soy de este país Yo quiero gritar Que yo soy de aquí Soy boliviano Hasta morir Bolivia en mi corazón Yo soy de las montañas Soy de la selva Yo soy del altiplano Soy de Bolivia Yo soy de las montañas Soy de la selva Yo soy del altiplano Soy de Bolivia Cantando, bailando Cantando, bailando Con mucho amor Llevo en mi sangre Su nombre y su color Cantando, bailando Con mucho amor Llevo en mi sangre Su nombre y su color Quiero gritar Quiero gritar Que yo soy de aquí Soy boliviano Soy de este país Quiero gritar Que yo soy de aquí Soy boliviano Hasta morir Le canto a mi tierra Le canto a mi país Suyari Que yo soy de aquí Bolivia 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 Subyari, para ti